Hoy celebramos, por los que se esfuerzan, por los que aman Guatemala, por los que traen gloria y alegría a nuestra tierra. Guatemala, un gran país en el mundo, tierra de cultura y esperanza, lugar donde la primavera es eterna. Conocer Guatemala es llevarla presente por siempre en la mente y en el corazón. Sintámonos orgullosos por esa chispa que nos caracteriza como buenos guatemaltecos. Han transcurrido 199 años. Hoy, Guatemala luce más bella que nunca, porque hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien, por nuestras familias, por esta tierra bendita que nos vio nacer. Continuamos caminando hacia la misma dirección, perseverando con amor, fe y esperanza. Porque solo trabajando juntos, formaremos una gran nación. ¡Viva Guatemala, tu nombre inmortal! Toca de la tierra bendita con amor Gracias por ver el video.